La guía para aprender a cazar auroras boreales, para saber su predicción, cuándo es más probable que aparezcan y en dónde será mejor ir a cazarlas o esperar sitios que estén cerca de la capital. Primeramente, lo que debes de hacer es ir a esta página antes de tu llegada de Islandia, que se llama safetravel.is. En esta página podrás encontrar información, lamentablemente no hay un sitio en castellano, pero donde se habla a través de seguridad en Islandia. Aquí, por ejemplo, es para aprender a manejar en Islandia, lo cual les recomiendo mucho, sobre todo porque estarás quizás manejando en condiciones que no puedes encontrar en el país donde vives, ya sea que encuentres caminos que estén llenos de hielo o de nieve. Es muy importante que sepas leer también la señalización y seguir las instrucciones que aparecen en el camino. Así que, por ejemplo, aquí podrás ver un video, algunos tips sobre las señales y cómo manejar. Otra cosa que te recomiendo también en esta página de safetravel que viene especialmente del equipo de rescatistas es que si veas las alertas, que aquí aparecen las alertas de viento o de alguna tormenta que puedas encontrar para que tomes las precauciones necesarias. También te recomiendo que si ya tienes tu plan de viaje, que lo subas aquí donde dice Travel Plan. Aquí es información necesaria en caso de, esperemos que no, te llegues a perder. Entonces, para que si alguien contacta a las autoridades islandesas, que sepan por dónde buscarte. Entonces, son algunos de los tips, señalizaciones. Una vez más, en la página de safetravel, aprende cómo se debe de conducir en Islandia y también trata de hacer tu plan de viaje. Son dos cosas muy importantes. Una recomendación también, antes de que llegues a Islandia unos cuantos días, es que vayas al sitio que se llama spaceweater.com. Aquí dan diferentes alertas respecto al espacio. Y aquí también podrás leer en idioma inglés, pero igual también puedes traducir el sitio. Si así lo deseas, algunos datos importantes de lo que está pasando en el espacio. Lo que queremos saber mucho es esta parte que está aquí, la cual nos dice condiciones respecto al sol. Como habrás podido escuchar en el audio anterior, hablando sobre las tormentas solares y cómo predecir las auroras y qué es lo que las causan, Bueno, las auroras provienen de la actividad solar. Y por eso es que nos estamos fijando en esta información del sol. Este es el viento solar. Aquí es qué tan denso está. Y aquí esto es importante saber que estos números quiere decir que el sol tiene dos puntos o manchas solares. Cuando el sol tiene manchas solares, es más probable que libere más energía, lo cual quizás será de más probabilidad de ver auroras boreales. Y aquí muestran algunos datos estadísticos. Entonces simplemente esto es como para darte una idea de cómo se está comportando la aurora en general. Ok, digamos que ahora ya estás en Islandia y quieres saber si hoy es un buen día para ir a cazarla o no. Te recomiendo que primeramente vayas al sitio oficial de meteorología de Islandia que se llama vedur.is Una vez estando en el sitio principal, si te vas aquí un poquito abajo, ahí dice aurora forecast. Das click ahí y bueno, te voy a enseñar lo que este mapa significa y también lo que se incluye aquí en la pantalla. Este mapa lo que muestra es la cobertura de las nubes. Como ya había explicado, bueno, podemos ver la aurora inclusive aunque haya nubes. Aunque te parezca sorprendente, realmente son pocas las veces que en Islandia vas a ver esto de color blanco. El color blanco significaría que no hay nubes. Y bueno, entonces esto es lo que más bien nos causa un poco más de dificultad el ver las auroras boreales. Y por eso leer el estado del clima se vuelve un factor muy importante. Además de saber la actividad solar. Digamos que este es el estado de las nubes en Islandia en el momento. Estas muestran las nubes bajas, luego las medianas y las altas. De lo que nos debemos de preocupar más es de las nubes bajas. Más que de las medianas y de las altas, aunque por supuesto también afectan. Pero no son tan densas como las bajas. Entonces nos vamos a ir aquí en el donde podemos ver todo. Las bajas, medianas y las altas. Y vamos por ejemplo a ver esta noche. Entonces esta noche les puedo decir que bueno, más o menos, bueno, ahí es la una de la mañana. Ahí es medianoche. Viendo este mapa, les puedo decir que el área donde podría ser más probable ver las auroras, porque no hay nubes, sería en esta península de Reykjanesváil. Entonces ahí puede ser que sea más probable ver esta noche las auroras boreales. Y a través de la noche las nubes van a venir hacia la península. Entonces quizás vaya a estar nublado en algún momento. Les recomiendo ver este estado del clima. Ahora es muy temprano. Pero les recomiendo verlo a las 9 de la noche, que es cuando aparece la última actualización. Como les había comentado, Islandia tiene diferentes microsistemas. Entonces la predicción correcta del movimiento de las nubes no es posible. Así que es como tirarse un volado. Así que no les recomendaría ver muchos días antes realmente, porque no les va a decir nada. Entonces nos quedamos con el día de hoy, que es lunes en este caso. Y lo que dice aquí este número también va a cambiar después. Esto es el número donde se dice el KPíndex, que simplemente nos dice en qué latitud se va a mostrar la aurora. Y en Islandia podemos ver la aurora cuando este índice o estos números sean del 0 al 4, quizás al 5. Eso quiere decir que la aurora se mostrará, el óvalo estará en una latitud menor o más cercano al ecuador. Y Islandia, por suposición, es mejor que, más probable que la aurora se vea cuando el índice esté entre estos números. Esto no nos dice en ningún momento qué tan fuerte, qué tan probable sea la aurora. Y bueno, esto es como en general, en esta página. Sin embargo, pueden encontrar esta información también en esta página que se llama auroraforecast.is que aquí quizás pueden ver el mismo mapa, pero de una forma más placentera. Aquí están todas las nubes. Como lo habíamos visto, vamos a ver otra vez lunes a medianoche. Aquí muestra una cosa diferente, que el hueco o sin nubes va a estar en esta área. Pero si nos vamos aquí, nos muestra la misma información. Que ahí en esta península es donde es más probable ver las auroras, como pueden ver. Entonces, es mejor ver cada una de estas tabs en vez de verlas todo junto. Así podrán tener algo más claro del tipo de nubes. Siempre ustedes van a querer que las nubes lower clouds que vaya a ser en blanco. Aunque las otras estén cubriendo, queremos que el lower esté en blanco. Y aquí lo mismo, muestra el índice de KP, que igual en esta página también. Todas las páginas estas que les estoy mostrando, se deben de ver a las 9 de la noche o después de las 9 de la noche, que es cuando se actualizan. Y aquí es como una predicción de cómo estarán hoy en la noche, que será 2. Esto solo quiere decir, como les digo, en qué latitud se van a mostrar. Entonces, para el número 2, les diría que las auroras se podrán ver más hacia el horizonte norte. El viento solar muestra la velocidad, obviamente, del viento solar del sol. Y aquí es donde se muestra ya en números. Lo que queremos es que sea mayor a 400. Si está a 500, es increíble. Eso quiere decir que es más probable que haya algún movimiento en la aurora. Lo que queremos aquí es que este nivel, que diga sur y que sea menor. Porque lo que muestra este número, o este nivel BZ, es la atracción que hay del campo magnético hacia el sur. Y como los polos funcionan como un magneto, entonces entre más fuerza esté hacia el sur, mayor probabilidad sea que la energía se dispare hacia el norte. Aquí pueden ver el óvalo de la aurora, como está hasta el momento. Y pueden ver que está más fuerte de este lado, porque el sol está de este lado. Como les había dicho en la primera guía, es mejor ver la aurora a medianoche, que es el lado opuesto donde está la luz del sol. Entonces, a través de la noche, o a través del día, el óvalo de la aurora parece como que va rotando, que realmente no está rotando. O sea, la aurora está ahí todo el tiempo y es de la misma intensidad. Lo que pasa es que se ve más fuerte porque está oscuro ahí. Entonces, a medianoche de Islandia, el sol va a estar de este lado. Y por eso es que se ve así. Aquí está la actividad solar. Que podemos ver que aquí están los dos manchas solares. Y que ahí es donde se está liberando más energía. Lo mejor también sería que estas manchas solares estuvieran, digamos, como mirando hacia la Tierra. Lo cual daría más probabilidad de que nos llegue la energía aquí. Y también esta información se puede encontrar en la página llamada Space Weather Life. Que es finalmente nuestra información muy similar a lo que acabamos de ver. Pero aquí también pueden aprender más sobre todos este tipo de índices. Aquí, por ejemplo, nos menciona que ahora con el viento solar que tenemos hasta el momento, los vientos solares tomarán 76 minutos para llegar a la Tierra. Esta información está tomada por un satélite que se llama Discover, que es el que retoma toda esta información. Entonces, si ven alguna actividad de aurora aquí o en otro sitio, quiere decir que pues tienen que ser pacientes y esperar un poco más de una hora para que la aurora se vea. O la información, si ven que algo increíble está pasando o va a pasar, entonces ya les da una idea de cuándo esperar. Sin embargo, esta simplemente es información que tenemos de cuando llegan los vientos solares a este satélite. Pero al final de cuentas no sabemos cómo van a interactuar los átomos del Sol con todos los átomos en la atmósfera. Entonces, finalmente podemos tener muy buenas estadísticas aquí en todos estos sitios y no tener un buen resultado. Tendremos que ver. Igual aquí son como las mismas gráficas, digamos, pero de forma diferente. Y aquí también muestra lo que hemos visto en las otras páginas, las manchas solares. Y lo que queremos definitivamente, lo que sería mejor es que tuviéramos más de estas ex-class, que estas manchas solares son las que nos dan más energía, que dan mejores auroras. Entonces, igual, todo esto es información un poco más científica, pero lo que les quiero mostrar aquí es que pueden ver más información, por ejemplo, que les comentaba sobre el CAPE índex y que, bueno, aquí dicen una actividad de la aurora que del 0 a 3 la actividad es baja, pero aún así hemos visto muy buena aurora en Islandia porque no es que quiera decir la probabilidad de verlas o de no verlas, sino como les digo, la latitud. Y aquí es lo que pueden ver, la latitud de en qué países se pueden ver. Por ejemplo, el CAPE índex en los números y es visible desde, y aquí tienen toda la lista de países. Entonces, cuando el número es mayor, por ejemplo, la del sur se pueden ver en Melbourne, la del norte se puede ver hasta Denver, Nashville, etc. Lo cual es un poco más improbable. O sea, el número 9 es que el óvalo de la aurora, o sea, está muy, muy al Ecuador, que inclusive se puede ver en Miami y en Monterrey, Barcelona, Roma, estamos hablando de una tormenta solar, o sea, increíble. Bueno, estas son otras páginas para ver antes sobre la actividad solar y así pueden ver, por ejemplo, pues, o sea, sabemos que no va a haber nubes aquí, entonces, pues, aunque la actividad del sol, o sea, que digan CAPE índex está bien, la vamos a ver más hacia el norte, entonces, debemos asegurarnos de mirar hacia el norte y debemos de, pues, revisar toda esta información a las 9 y, pues, a lo mejor si hay una buena aurora porque hay unos hoyos coronales, también les recomiendo mirar otra estación del clima que se llama IR.NO, que es una estación del clima de Noruega, lo cual también les ayuda a tener más información detallada, por ejemplo, podemos poner Reykjavik, de cómo se va a desarrollar el clima durante el día, entonces, e igual del área donde van a estar, por ejemplo, Reykjavik, que es el área donde dice que hoy va a estar despejado, entonces, vamos a corroborar esa información que a las, bueno, aquí dice que va a estar nublado, pues, igual, quizás sí, pero dice que no va a haber lluvia a las 11 de la noche, que es cuando estábamos viento, pero lo que sí coincide es que el viento va a venir en esta posición, como lo habíamos visto en la otra gráfica, y dice que va a haber 83% de nubes cubriendo en ese momento, y aquí dice igual, porcentaje de las nubes bajas, medianas y altas, que, bueno, las bajas son 12%, entonces, pues, es más bajo, lo cual está bien, y ya después conforme a la noche, ya aquí nos vuelve a corroborar la información que las nubes empiezan a llegar al área, entonces, revisaría estos dos estados del clima, el de IR, y también el islandés, de la oficina meteorológica, bebedur.is, revisaría Space Weather Life, también revisaría este Aurora Forkast, que es una página islandesa, y una vez que ya estén en el sitio, Leir Bogor, les recomiendo que chequen este, Leir Bogor Magnetic Observatory, Iceland. Este es un campo observatorio magnético que está localizado en Mosfelsbair. Mosfelsbair es parte de la capital de Islandia, y, bueno, aquí también dan un poco de referencia de qué es lo que muestra la gráfica, pero simplemente es como una gráfica de salud, o cuando alguien está en un hospital, ¿no?, vivo o muerto, entonces, lo que queremos es que la gráfica se mueva. Por ejemplo, de ayer se movió un poquito, entonces a lo mejor sí hubo alguna aurora por ahí. Y esta página la pueden refrescar, o sea, que actualizar, actualizar cada 15 minutos, no sé. Y, por ejemplo, aquí que mostró un movimiento, aquí como eso de las 9, cuando la información llega a este observatorio magnético, la aurora o cualquier disturbancia que hay aquí aparece a la media hora. Entonces, digamos que vieron aquí que a las 9 se movió, entonces deben de ser pacientes y esperar quizás una media hora más, y ahí es cuando van a ver reflejado lo que muestra esta gráfica. Y finalmente, esas son las herramientas que les daría para escoger dónde ir, dónde escoger dónde ir, y también las probabilidades de ver la aurora. Sin embargo, no me gustaría que se tomaran la oportunidad de salir cada noche que puedan, porque realmente, como les digo, no sabemos cómo toda esta información que tenemos a la mano va a ser finalmente reflejada en tiempo real. A veces, las auroras realmente nos pueden sorprender y deben de estar en el lugar adecuado a la hora adecuada. Que tengan mucha precaución en el lugar donde van a escoger para estacionarse, de los lugares que les enseño en el mapa que he creado. Igual, hay muchos más lugares donde se puedan estacionar, y sé que a veces las personas se entusiasman mucho cuando empiezan a ver una aurora y quieren detenerse de allá. Pero también tengan en cuenta que hay que detenerse en un lugar seguro, pues la seguridad es número uno. Hay veces que quizás las auroras no se van a ver desde el automóvil, entonces van a necesitar salir, y por eso hay que vestirse adecuadamente. Pero bueno, cuando ya hayan decidido a dónde van a ir, dependiendo de la información que les di, de las nubes y de la intensidad de la aurora, etcétera, es muy importante que revisen este mapa que viene en la página web que se llama Beka Gerdin, o la página en inglés es r-o-a-b.is, que es road.is, que es como camino.is. Y aquí, en este mapa de Islandia, lo que van a ver es las... Vamos a ir a esta área, que es el área de la capital, Southwest Iceland. La capital está aquí, que es Reykjavik. Entonces, en este mapa, solo poco antes de que ya vayan a partir al sitio que hayan escogido, es importante que lo vean para que vean las condiciones del camino, que ahora todo está verde aquí. Pero aquí pueden tener explicación de qué significan los colores en los caminos y también de otras señalizaciones. Entonces, para que sepan que si han escogido ir aquí, por ejemplo, que sepan que está pasable. Igual se preparan mentalmente si ven que un sitio, por ejemplo, este rojo, que ahí no se debe de pasar. Entonces, que busquen lugares alternativos. Siempre es bueno que escojan al menos dos lugares donde detenerse de acuerdo a cómo se muevan las nubes. Y bueno, estos números, por ejemplo, el 19 y el 15, eso quiere decir que hay 15 carros que han pasado que han pasado por ahí, 19, son 19 metros por segundo de viento. Entonces, eso es viento alto y están ahí a 5 grados centígrados. Aquí en esta área hay mucho más viento. En esta área siempre hay mucho viento y de hecho, se voltean carros. y esta información sirve porque si ustedes están manejando un vehículo más grande, es importante que lo tengan en consideración porque se podrían voltear. Entonces, aquí este mapa está muy claro, pero quizás, bueno, aquí está, no van a ir hasta acá. Este es en la parte norte del país, pero solo les quiero mostrar que, por ejemplo, aquí sí hay unas líneas de color amarillo, naranja, azules y otros símbolos diferentes. Entonces, quiere decir que el azul está resbaloso y el naranja, amarillo que hay pedazos de hielo. Para que se den una idea de ver esta información, cualquier asistencia en el camino que tengan pueden llamar al 1777 o si no a otro teléfono móvil. Así que es importante que conozcan todo esto. Igual también se pueden una vez más cerciorar con la información que el mapa provee de cómo realmente se encuentran los caminos. que si dice ok, están pasables, bueno, sí, realmente se ve pasable, ¿no? Y etcétera. Y manejar en Islandia, bueno, esta es parte de la página que les había comentado de safetravel.is, número de emergencia y etcétera. y de las estaciones meteorológicas que tenemos aquí, pero igual esta información ya es extra a lo que hemos visto anteriormente, pero igual un poco más detallada. Les deseo las mejores de las suertes cazando las auroras boreales en Islandia. ¡Gracias!